Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que vayan a traer aquí un nuevo vídeo más y justamente... Esto es un mini boss y en el primero vamos a ir por parte porque si no ya se me va la olla. Mira Itachi, me han traído esto, que era lo que estaba esperando. Acabo de llegar justamente del curro, bueno, están las llaves aquí y todo. Acabo de llegar justamente del curro y menos mal que he pillado a la de correo y menos mal que mi vecina ha cogido los paquetes porque he pillado en la puerta de correo y me ha dicho, la ha cogido tu vecina, tal, tal. Digo yo, gracias, gracias, menos mal que lo tiene mi vecina. Ah, y vamos a abrirlos, o sea, ya veréis gente. Ah, ya estoy viendo que ya estoy usando los cascos. No ve que coñazo el configurarlo, gente. La puta centralita, la puta salida óptica es un puto coñazo. Pero coñazo de cojones. Y encima Windows 10 no pilla el Dolby 5.1. No sé si, qué mierda, a ver si, si me podéis dejar por comentario a ver cómo lo pilláis vosotros o yo que sé. Lo tengo configurado en Dolby. El tiene los 5.1 pero no me sale. A ver si vosotros tenéis el mismo problema que yo, porque yo... Aquí tiene que estar lo mío, pa' mí. Y el regalito de Alba de su cumpleaños. La pobre está esperando. A ver. Ahí, ahí. Pum. Ya le he pegado un cuchillazo a lo que no le tenía que haber pegado un cuchillazo. Pero bueno. Joder, pues sí que le he metido el cuchillazo. Pues sí, sí, sí. Ya veréis, cuando vea ahí a lo que le he metido el cuchillazo va a decir, gilipollas. A ver, gente. Ah, no me han traído el regalo de Alba. Qué bien. Pobrecita, se va a quedar sin su regalo. Ah, sí. Sí, me han traído. Os voy a enseñar primero el regalo de Alba. Que me han hipeado un puñado con este puto juego. No lo voy a abrir porque es el regalo, ¿vale? Me han hipeado Honor e Irene. Me han hipeado el puto juego de Irene. No sabéis quién es, una amiga. Me han hipeado con el puto juego y... Y ahora lo quiero. Alba. Defiendo un favor. No he jugado ni un puto mundo misterioso, pero lo voy a empezar primero. Y en lo que vamos. Ahora lo que os voy a enseñar. Que me he privado. A ver, acá. El mando. De Xbox One. Eso se... Yo juego con este. Si queréis que haga un tutorial de cómo se hace o algo. Vamos a quitarlo. Espérate. Yo juego con el mando de Play 3. Gente, ya los que me conozcáis lo sabéis. Que yo emulo el mando de 360. Pero... ¿Por qué he decidido comprarme un mando de Xbox One? Pues porque... Como es Windows. Pues lo driver lo pilla directamente y... Mi programa va... ¡Hola! Mi programa. Luna de Plutón. Está haciendo gran éxito en todo acabado en Guay, Uruguay, Latinoamérica y en Europa. Mío. Compralo. Mi libro. Mi programa. Luna de Plutón. Acuérdate. En función al internet. O sea, si... Y como tengo problemas de internet... No coge los drivers sin internet. Así que... Es un coñazo. Pero... Si queréis que os haga el tutorial de cómo... El tutorial de cómo... Poner el mando. Hay miles de tutoriales en YouTube. Pero si lo queréis como yo lo hago... Decidmelo por comentarios y... Me encantó, ¿verdad? Y... Vamos. Vamos a ello. ¿Por qué siempre sacan las cosas? Más simple... Un vaso de agua. O sea, se... Ahora se me cae el mando y... No lo perdimos un rato. Si tiene más polvo. No sé si lo pilláis, gente. Pero... Esto tiene un polvo que flipa. Bueno. Vamos a sacar el mando. Tiene un polvo que flipa. El mando de Xbox One. Yo gané el torneo. Es que... Mirad. Mirad cómo suena. El mando de Xbox One. Es bueno. No le hago asco al mando de Play 4. Me encanta el mando de Play 4. Pero... El que tiene menos problemas para PC... Es el mando de Xbox One. Y hay que admitirlo. Es cómodo. Yo gané el torneo de Naruto con un mando de Xbox One. O sea, sé que... Tiene su... De esto de ponerle pilas o baterías. Tiene su... Cable como es del... Un cable cualquiera. Micro USB, creo que era. De como... Móvil. De hoy en día. Vamos a ver qué... Cosas más. A ver. Eso sí trae un polvo que te cagas, ¿eh? Gente. En serio. Y... Pues... Libro, libro, libro. Y más libros. No trae cable USB. O sea, sé. Aquí los de Microsoft no te dan nada, ¿eh? No te dan una puta mierda. O sea, dirá. Cable USB ya tendrá él. ¿Sabes? Claro. Claro que sí. Ole tu polla. Pero bueno. Incluye. Incluye. Incluye, gente, ¿eh? Incluye. Habéis visto que acabo de abrir la caja, ¿vale? Incluye el mando y las dos pilas. Pues las dos pilas se las han comido. Porque aquí Star Star no están, ¿eh? No. Aquí las pilas no están. Ay, el cuchillo casi me ha apuñalado. Pues bueno, gente. Eso ha sido todo. El mando de equipo One. Vamos a acercároslo. Y si nada más, ha sido un vídeo corto. Bajo al Naruto. Y si nada más, gente. Espero que os haya gustado. Y así os lo agradecería muchísimo que lo votaseis. Y ya creo que este va a ser el último vídeo de unboxing. Porque ya he subido como tres. Es que han venido muchas cosas. Y... Eso es bueno para el canal. Espero que os haya gustado y os hayáis reído un rato. Espero... Espero muchas cosas. Así que... Hasta la próxima. Chao. Yonkis. Hasta la próxima. Y yo les doy al F9. Y estoy grabando desde la cámara.